Veracruz, esta mañana los hemos convocado porque, como es de su conocimiento, el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión constitucional número 150-2016 y el acumulado 151 promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional en contra del nombramiento de Héctor Alfredo Roa Morales como Secretario Ejecutivo del órgano electoral de Veracruz, finalmente por segunda ocasión nos ha dado la razón en el sentido de que el órgano electoral había cometido una ilegalidad al designar a Alfredo Roa Morales una vez que se ha demostrado que esta persona carece de fama pública y con ello incumple uno de los requisitos establecidos en el Código Electoral, particularmente lo que establece el artículo 114 en su facción octava relativo a la fama pública. Como la propia Sala valoró y de las pruebas que presentamos en este recurso de impugnación, Héctor Alfredo Roa Morales ya había sido sancionado por la propia Sala Superior en el 2010 y eso de alguna manera le restó su calidad para ser Secretario Ejecutivo esta vez. Y por eso hoy nos ha dado la razón una vez más a Acción Nacional y lo que estamos ahora esperando es que sea convocada la sesión del Consejo General para la nueva designación y esperamos por supuesto que esta vez sea una persona que reúna verdaderamente el perfil, sobre todo de imparcialidad, que garantice que la voluntad ciudadana expresada en la urna el próximo 5 de junio será respetada por el órgano electoral y eso es lo que exige Acción Nacional y estaremos atentos para demostrar si hay algún viso de parcialidad o algún vínculo mínimo con el PRI o el gobierno del Estado. ¡Gracias!